Respondiendo a Whatsapp, ¿tu viste? ¿Sí, amigo? Eso me da puta bronca, amigo. Eso... No, amigo, la bronca que me da como dicen... Bueno, pero ser streamer no es un trabajo. No es un trabajo, hijo de remil, puta. La concha puta de tu hermana, boludo. Me tengo que... Me levanto. Tengo que estar a Whatsapp. Darme una ducha. Streamear. Jugar a GTA. Hijo de remil, puta. ¿Alguien es streamer? ¿Me hablas? Forro del culo, hijo de mil, puta. No, eso... Me hierve la sangre cuando dicen... No, streamer no es un trabajo, vana.